Bienvenidos a esta nueva emisión de TVC 4 Noticias. Hoy en un día muy especial, martes 26 de septiembre, el día de cumpleaños de nuestra querida presidenta del canal, Alicia. Desde todo el equipo te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un excelente día de cumpleaños. Y ahora sí, continuamos para esta edición de TVC 4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la bala. Mi nombre es Verónica Iscullu y te presento las novedades. ¿Qué es la situación en Rosario? Massa anunció medidas de alivio fiscal para profesionales monotributistas, autónomos y pymes. Massa afirmó que si es presidente tomará como algo personal la situación en Rosario. Inauguraron una muestra fotográfica sobre las luchas populares en favor de los derechos humanos. Denuncian ataque a revencasos contra activistas que manifiestan contra una jineteada en San Miguel. Colectivo feminista busca ganar espacio en las canchas de fútbol barriales y en las cárceles. Tizilov celebró la construcción de 13.000 viviendas en territorio bonaerense. Aníbal Fernández y Alak presentaron una base de gendarmería en la plata. Los kenianos dominan la Maratón de Buenos Aires por segundo año consecutivo. Con banquete de gusanos cerró la primavera teatral en Bariloche. Tierra del Fuego inició la temporada de cruceros y aguarda un récord de 195.000 pasajeros. Corona del Inca, un portal hacia la inmensidad. Ordenan la detención de ocho responsables por las inundaciones en Libia. Tras el pedido de Francisco a Europa, Macron y Meloni buscan soluciones comunes a la inmigración. Esta semana declaran dos jóvenes que fueron testigos directos del crimen de Rafael Nahuel. Masacre de la calle Corro. A 47 años de los hechos, la causa espera fecha de inicio de juicio oral. Ignorancia, vínculos sociales y post pandemia, zonas de interés de la filosofía Renata Zalder. Con el Festival de San Sebastián como marco el Cine Argentino Unido contra cierres y recortes. Andrés de ya, el desafío de la FIT 2023 y la continuidad del actual modelo de gestión. Efemérides, 26 de septiembre. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció medidas de alivio fiscal para profesionales, monotributistas, autónomos y pymes. Con el objetivo de corregir situaciones y encontrar mecanismos que los alienten a seguir trabajando, seguir produciendo y hacer esfuerzos desde el Estado para facilitarles un poco la vida. Estamos tomando algunas decisiones que tienen que ver con corregir situaciones que sequía de por medio, FMI con imposición de devaluación de por medio, afectaron capital de trabajo, poder de compra de la gente, afectaron el bolsillo y la capacidad de desarrollo económico de millones de argentinos. Y creemos que es nuestra responsabilidad encontrar mecanismos que de alguna manera los alienten a seguir trabajando, a seguir produciendo y a hacer un esfuerzo desde el Estado para facilitarles un poco la vida. Ya hay más de 3.300.000 argentinos que recibieron en su tarjeta de débito la devolución de IVA de compras en el marco de la realización de operaciones de compra de la canasta básica. Y eso de alguna manera que involucra a jubilados, a trabajadores, a beneficiarios de programas sociales, sabemos que es el primer paso del recorrido que debe hacer la Argentina. Porque tenemos que ir hacia un sistema tributario más progresivo. Que el mayor esfuerzo recaiga en cabeza de quien más puede y que el esfuerzo más pequeño del Estado se lo exija a quien menos puede. Y aprovecho para contarles que, entendiendo que esta política debe ser una política permanente, en el día de hoy firmamos la elevación para que ingrese el lunes al Congreso de una ley que establece un sistema de devolución, deriva en la canasta básica de manera permanente y por ley para los próximos años. Para que no quede en una medida simplemente de este contexto, sino que quede de alguna manera como un instrumento político hacia adelante de política tributaria. Casi el 68% del empleo en la Argentina hoy es PyME. Argentina necesita seguir recorriendo el camino de generación de trabajo formal registrado y por eso acompañando la medida que tomamos hace algunos días de permitir blanqueo, de reconocer 70 meses de aporte al trabajador, de no reclamarle al empleador sobre esa deuda de contribuciones, de darle la oportunidad de registrarlo. Pero acompañamos esta otra medida que de alguna manera le permite por el resto de las deudas tener la oportunidad de ponerse al día con la AFIP, de volverse nuevamente sujeto de crédito en un esquema que claramente es promocionado, entendiendo que seguimos fortaleciendo el tejido PyME. Y ojalá que más allá de la elección haya la madurez de entender que las normas tributarias influyen en la mirada de largo plazo de la economía, que la justicia tributaria influye en la mirada que el resto del mundo tiene sobre nuestro país y que la estabilidad tributaria influye sobre la capacidad de atraer inversión que tengamos como país para poder crecer y desarrollarnos en aquellos sectores en los que la economía argentina, si tiene inversión, se transforma en súper protagonista, en súper competitiva a nivel global. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que si llega a la Jefatura del Estado se tomará como algo personal devolverle la paz a Rosario. Al inaugurar un centro de operaciones policiales e incorporación de 500 nuevos gendarmes en esa ciudad de Santa Fe. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Archivo Nacional de la Memoria inauguraron la exposición fotográfica Democracia, 40 años, Memorias, Resistencias y Legales, en la Avenida Belgrano 570 y que podrá ser visitada hasta el 31 de octubre de lunes a viernes de 11 a 17 horas. Lo primero que hicimos fue diagramar una cantidad de ejes temáticos posible en una primera instancia pudiendo abrir mucho lo que fue este proceso de entender la democracia del movimiento de derechos humanos. Y después se armaron distintos equipos que nos permitieron ir acotando las temáticas, encontrar como, bueno, muestra acá la muestra, 8 momentos de una cantidad de momentos que hay pero que nos parecían como muy significativos para poder sintetizar de alguna manera esto de democracia y derechos humanos como algo indisoluble. En principio siempre hacer una muestra sobre la producción democrática del movimiento de derechos humanos es pertinente, ¿no? Como en este contexto tiene una significación distinta por los ataques negacionistas que estamos sufriendo. Aquello que se ha construido como fondos y colecciones documentales dentro del Archivo Nacional de la Memoria que es su función social y específica, digamos, sacarlo y que la gente conozca esta gran construcción que en el caso nuestro cumplimos 20 años este año en diciembre cuando fue creado el archivo por Néstor Kirchner el 16 de diciembre. Vamos a ver fotos del 2001, también un año bisagra en la política argentina donde Madres de Plaza de Mayo salieron a la calle. Digo, tenemos organizaciones que son emblema de lucha. Madres es una, abuelas es otra, familiares es otra. Tenemos que construir hacia adelante con esa memoria para que realmente sea memoria, verdad y justicia. No podemos perder este acervo, hay que ponerlo en valor y hay que transmitírselo a las generaciones más jóvenes. Activistas contra el maltrato animal denunciaron haber sido agredidos a red en casos por personas con vestimentas gauchescas que realizaban una jineteada en un predio de la localidad bonaerense de San Miguel en el marco de los festejos de fiestas patronales. Los manifestantes, en su mayoría mujeres, ingresaron al predio donde se desarrollaba el evento con carteles que decían San Miguel basta de jineteadas o liberación animal frente a la cual jinetes a caballo y también de a pie los atacaron con rebenques para dispersar la protesta. La organización feminista Abriendo la cancha trabaja desde hace cinco años para conquistar derechos legitimados en los espacios deportivos, particularmente en las canchas de fútbol ubicadas en los barrios habitados por sectores sociales vulnerables y en las cárceles de mujeres como herramienta para sobrellevar la situación de encierro. Mariana Magliano, Patricia Ruiz y Florencia Bracco son las cabezas más visibles de la tarea de generar espacios que, entre otros objetivos como la salud física, mental y espiritual, propicien el intercambio, la reflexión y la promoción del fútbol femenino y diciéndose. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de entrega de 54 viviendas en beneficio a familias del municipio de Villa Gesell y destacó la construcción de 13.000 viviendas en todo el territorio provincial, según indicaron fuentes oficiales. Un proyecto fundamental que es el hospital subsonal que le habíamos hablado con el gobernador, algo revolucionario en la región que sale del molde que veníamos teniendo habitualmente como una zona sanitaria que dependíamos de Mar del Plata. Y después, bueno, la entrega de estas viviendas que son históricas, 38 años o más, los geserinos esperando la entrega de estas viviendas, es una realidad. Centro de salud, circunvalación, cancha de hockey, centros comunitarios. Nadie hizo tanto en la historia de Villa Gesell como Axel Kicillof. Un trabajo en tiempo récord, un trabajo muy importante para una obra de una envergadura histórica. Nosotros, como lo hicimos, como ya mostramos que era verdad que estas viviendas están entregadas, estamos comprometiéndonos a ir por lo que queda adelante, todo lo que todavía no se pudo culminar. Hay mucha obra en materia de salud, en materia de educación, en materia vial, en materia de vivienda. Hay mucha, mucha, mucha obra y tiene que ver siempre con lo mismo, con seguir ampliando derechos, con un Estado presente. Y lo que hay que mostrar es que se continúa con el mismo ritmo con el que vamos otorgando, con el que vamos firmando contratos, bueno, vamos planificando para adelante. Estas viviendas para nosotros, para Axel, es dignificar la vida, la posibilidad de tener la casa propia, es a lo que anhelamos todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Es impresionante la cantidad de inversión. No se han visto tantas obras nunca en la historia de la provincia como en esta etapa en que ha gobernado nuestro querido Axel. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el titular de la cartera de justicia bonaerense, Julio Balak, encabezaron un acto mediante el cual la Agencia de Administración de Bienes del Estado le entregó a la cartera nacional un terreno para la construcción de una unidad móvil de gendarmería en la ciudad de La Plata para fortalecer la seguridad local. Desde el gobierno se indicó que la nueva sede contará con sala de situación del comando unificado de gendarmería, policía federal y prefectura en la región, y tendrá unidades habitacionales para las tropas de gendarmería que por primera vez se asentarán en la ciudad de La Plata. Los atletas kenianos, tanto en la rama masculina como femenina, ganaron por segundo año consecutivo la Maratón Internacional de Buenos Aires, que este domingo celebró su 38ª edición con un récord de participantes de más de 12.000 inscritos. Todos los atletas recibieron una medalla creada en un concurso entre alumnos de la Escuela Técnica de Ragio. El diseño cuenta con emblemas de la ciudad y con un homenaje a la selección argentina de fútbol campeona en el Mundial Qatar 2021. La Maratón porteña formó parte del calendario de la Federación Internacional, repartió puntos para el ranking mundial y contó con fiscalización de la Confederación Argentina de Atletismo y la Federación Atlética Metropolitana. La pieza Banquete de Gusano, ganadora de la última fiesta provincial del teatro y representante de Río Negro en la reciente 37ª fiesta nacional del teatro, que se celebró en La Rioja y Catamarca, le puso un gran cierre al Festival Primavera Teatral, que desde el martes pasado se desplegó en Bariloche. El Festival Primavera Teatral, organizado por la Asociación Teatrantes Bariloche, ofrendó otros 18 títulos y volvió a exhibir la variedad y potencia de la escena local. El gobierno de Tierra del Fuego dio por iniciada la temporada de cruceros turísticos 2023-2024 y anunció que se espera un periodo récord con 548 recaladas y 195.000 cruceristas que arribarán al puerto de la ciudad de Ushuaia. El inicio formal de la temporada se produjo con el arribo del buque Magallán Explorer, originario de Chile, y con capacidad para transportar a 100 pasajeros en 38 cabines. El crucero chileno fue recibido por autoridades provinciales, quienes realizaron un pequeño acto a bordo y reconocieron los directores del operador naviero Antártica 21, que celebró 20 años de servicios continuos en la terminal Puey. En La Rioja, uno de los tantos puntos que toca esa gigantesca columna vertebral de Latinoamérica, que es la cordillera de los Andes, encierra uno de sus tramos un lugar único. Casi irreal, el cráter de un volcán cercano al cielo bautizado Corona del Inicio, con la que una laguna de azul profundo en su interior despierta el asombro de los que se animan a la travesía. Como en toda la cordillera de los Andes, las vistas son excepcionales y sus caminos también excepcionalmente difíciles como para resguardar las bellezas que atesora. Entre los meses de diciembre y abril, en esta pequeña ventana temporal, el visitante puede acceder a conocer el cráter Corona del Inca, siempre acompañado por guías o baqueanos autorizados para esta tarea. El fiscal general de Libia ordenó la detención provisoria de ocho personas en el marco de una investigación por la rotura de dos represas que provocó las inundaciones de derna del 10 de septiembre, que causaron al menos 3.800 muertos. Las ocho personas que ocupan u ocuparon puestos de responsabilidad en el Departamento de Recursos Hidráulicos o el de Administración de Represas en Libia están sospechados, entre otros cargos, de mala gestión y negligencia, precisó la oficina del fiscal en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP. La premier italiana, Giorgia Meloni, y el presidente francés Emmanuel Macron, anunciaron que buscarán iniciativas comunes para buscar soluciones a la masiva llegada de migrantes en las últimas semanas, en lo que parece una propuesta concreta al pedido que el Papa Francisco hizo el fin de semana para que Europa asuma su responsabilidad común en el tema. El Tribunal Oral Federal de General Roca escuchará esta semana tres testimonios claves en el marco del juicio oral por el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017, en el cual están procesados cinco integrantes de la agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Los dos jóvenes malpuches que bajaron el cuerpo de Nahuel desde la montaña hasta la ruta 40 en busca de ayuda médica, Fausto Jones Guala y Lautaro González Curru Huinka, declararán citados por las querellas del juicio. Esta semana se cumplen 47 años de la denominada Masacre de la Calle Corro, el megaoperativo llevado a cabo por más de un centenar de efectivos del ejército, la Gendarmería y la Policía Federal en que murieron acorralados cinco miembros de la Secretaría Política Nacional de Montoneros, entre los cuales se encontraba la hija del periodista Rodolfo Walsh, María Victoria, y cuya causa judicial se encuentra a la espera del inicio del juicio oral. Mientras transita entre presentaciones y recorridas su estadía en la Argentina, tras haber sido seleccionada para la residencia de escritores que organiza El Malva, la filósofa y socióloga eslovena Renata Zalelk se prepara para ser una de las figuras del feedback, donde retomará sus análisis sobre la subjetividad en la era de los algoritmos y la deriva post-pandemia, las personas perdieron lazos emocionales y al mismo tiempo surgió una especie de individualismo que abrió camino a nuevas formas de agresión, señala. El septuagésimo primer Festival Internacional de Cine de San Sebastián dio marco y apoyo a la reunión de representantes de las 25 películas argentinas presentes en dicho encuentro quienes presentaron el lema Cine Argentino Unido. Para expresarse contra el CIEA de instituciones culturales, me diga que es uno de los ejes de campaña del candidato presidencial de ultraderecha, Javier Milen. De la convocatoria en la sala principal de Cursal, sede operativa del festival y con presencia de su director José Luis B. Bordiños, se congregaron un centenar de personas, entre ellas las reconocidas Santiago Mitre, Leonardo Varaiglia y Dolores Fonsi, tras una bandera argentina con la clase Cine Argentino Unido. El presidente de la Federación Argentina y de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, Andrés de Ya, expuso la magnitud y los pormenores de la Feria Internacional de Turismo de América Latina que se desarrollará del 30 del corriente al 3 de octubre en la rural de Palacio. Hay una gran expectativa, nosotros somos personas de números, vengo mirando los números, cantidad de entradas vendidas con anticipación, más de 2.000 periodistas y comunicadores acreditados para este evento, esperamos superar las 115.000 personas que pasen los cuatro días, novedades así relevantes, es de la mano como Italia es el país invitado, el sábado se hace el Campeonato Nacional de la Pizza Italiana, el cual el premio mayor es justamente un viaje a Italia, después tenemos también la segunda edición de Tierra de Vinos, que lo hacemos con Coviar, con el ente de vitivinicultura argentino, con el Ministerio de Turismo, y después las 24 provincias representadas, 40 países del extranjero que vienen con 400 empresarios a nuestra feria, y en el pabellón nacional hay 1.400 expositores, entonces cuando empezás a ver los números de lo que es la feria, se viene mucho show, mucho colorido, mucho turismo, pero también mucha cultura. Es el evento de turismo más importante del año, porque no solo es el show y todo lo que es la parte expositiva, sino que se generan muchas reuniones durante la feria, que después te marcan lo que es el trabajo del turismo en el año, que se hacen muchos acuerdos interprovinciales, con el Ministerio de Transporte, obviamente con el Ministerio de Turismo, entonces hay que ir viendo la dinámica de la feria para después ver cómo se desarrolla el año. Estamos llegando casi a los 10 puntos del PBI, hoy por hoy el turismo en cuanto a ingreso de dólares en la Argentina genera el doble de lo que genera el litio hoy, es un montonazo. Nosotros tenemos, como sector privado, tenemos que seguir trabajando para que ese proceso que venimos haciendo de generación de divisas y de mucho movimiento económico interno perdure. Para eso necesitamos condiciones que traspasen cualquier gobierno o que den continuidad al gobierno que siga. Con Previaje le hemos puesto número a cosas que ya pasaban. Entonces hoy el movimiento económico tenemos un número, lo tenemos determinado. 50.000 millones de pesos fue en la última edición de Previaje. Cuando empezás a hablar de números económicos realmente es muy importante. Hay que seguir apostando a la actividad y para eso hay que seguir teniendo diálogo, que justamente en esta gestión del Ministro Lamens es lo que más tenemos. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este martes por Victoria de Pau. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires para este martes 26 de septiembre se presenta con posibles lluvias aisladas durante la mañana y la tarde y cielo despejándose por la noche. La temperatura mínima será de 12 grados y máxima de 15 grados. Los vientos predominantes serán del sector este, rotando al sudeste por la ubicación de sistemas de alta presión atmosférica sobre el centro del país y la provincia de Buenos Aires. La humedad del 72%, la presión atmosférica de 1.014 topascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Para mañana miércoles se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y despejado por la tarde y noche con descenso de temperatura. La mínima será de 9 grados y máxima de 22 grados. La dirección de los vientos será del sector sur, rotando al sudeste por la tarde y al noroeste por la noche. La humedad del 67%, la presión atmosférica de 1.020 topascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Este 26 de septiembre guarda numerosas efemérides entre las que se destaca el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. Una fecha en la que la Organización Mundial de la Salud refuerza la necesidad de la entrega gratuita y accesible a métodos anticonceptivos. Esto está respaldado por la ley en países como la Argentina. En 1969 sale a la venta Every Road, el último álbum de los Beatles. Se grabó después de Let It Be, pero fue publicado primero. El canto de cine de la banda de Liverpool está considerado uno de los mejores trabajos, a la vez uno de los más importantes discos de la historia del rock. En el día de ayer comercios permanecieron cerrados porque los empleados de comercio celebraron el Día del Empleado de Comercio. Tras el traslado oficializado por la Cámara de Argentina de Comercios y Servicios, fue una jornada que afectó de forma directa a la gran mayoría de las tiendas con apertura al público. Los saludamos desde Comarca TV a todos los empleados de comercio. Recordamos también que estos días, pero en 1973, se alza la presidencia Juan Domingo Perón con un 61.86% de los votos, luego de 18 años de persecuciones antiperonistas desde que fuera derrocado por un golpe de Estado en 1955 y obligado a vivir en el exilio. Perón no había podido presentarse como candidato de las elecciones presidenciales de marzo de 1973 debido a una argucia de la dictadura que había tomado poder en 1966, generando así una situación institucional altamente inestable que llevó a la renuncia simultánea del presidente Héctor Cámpora y su vicepresidente Vicente Solano Lima y a la realización de nuevas elecciones para completar el mandato esta vez sin exclusiones de candidato. Y llegamos al final de esta edición y nos despedimos hasta mañana para una nueva emisión de TVC 4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!